The Ballet es la nueva cinta del actor Eugenio Derbez que se estrena el 20 de mayo y que tiene de todo un poco. Comedia, mucho corazón y un gran mensaje positivo. Esta película es como una carta de amor para todos los inmigrantes, para todos los latinos que trabajan en este país, para los ballet parkings, para los cocineros que están ahí metidos, que todas las mañanas tienen nuestra comida lista en cualquier restaurante que te pares en este país. Y como era de esperarse, Hollywood sacó la alfombra roja para recibir a la crema innata del espectáculo y nuestro lente no se perdió nada. Eugenio es un tipazo, le está rompiendo durísimo y es increíble todo lo que hace, todo lo hace bien. Yo pienso que es muy importante hablar de toda esta gente que vive en el anonimato y que hacen tanto, sobre todo en estas grandes ciudades. La unión es a la fuerza y es muy importante que todos lleguemos como comunidad latina, que somos de todas partes de toda Latinoamérica y lo que implica estar aquí y apoyar a nuestra gente. Muchas veces tienen dos o tres trabajos, no nada más el trabajo de ballet. Son el ballet en la mañana y luego son el mesero en la tarde y luego otra cosa en la noche. Para Eugenio, esta cinta tiene un gran valor agregado que quedará para la historia. La última participación en cine de la actriz Carmen Salinas, quien además interpretó a su mamá. Me siento bendecido de haber sido el último en haber hecho una película con ella, fue su última película. Pero también me da mucha tristeza porque Carmelita, no sabes las ganas que tenía, me mandaba textos para preguntarme cómo iba la película, que cuándo estrenaba. Tenía muchas ganas de verla terminada, era muy amiga de mi mamá y hizo el papel de mi mamá y para mí era como mi mamá. Durante la filmación nos estuvimos cuidando mutuamente, me agarraba la mano igual que me la agarra mi mamá. Me recordaba mucho a la relación que tenía con mi mamá. Gracias. 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 Gracias.